Esta pinche bandota Buenos días Y aquí seguimos el trayecto Hacia Lagos de Moreno, Jalisco Después de estar una hora ahí parados En el libramiento de San Luis Ahí hubo un leve accidente Ahí un colega de un Thornton Ahí se Se dio un llegue a una plataforma Fue leve, pero Como quiera decir, fue como una hora de fila Y miren nada más, banda Aquí venimos sobre la autopista a la pila Sobre la autopista Pinche carretera peor En el tramo de El entronque de la carretera 57 A Villa de Arriaga Aquí en el hermoso estado de San Luis Potosí Un saludo a toda la banda chida El puro si hay en la banda potosina Ni respetos Este Este tramo, banda Lo hicieron para Para ya no pasar ya por la cuesta de los Marranos Ya saliendo de Saliendo del anillo periférico de la ciudad de San Luis Ahí como a unos, ¿qué serán? Unos 10 kilómetros No, menos se me hace Hay un pueblo que se llama Escalerillas Y ahí empieza Ahí empieza la cuesta de los Marranos Ahí tengo dos videos que grabé hace años Cuando andaba en el Optimus Prime Ahí abajo les voy a dejar el link Ahí para que lo vean Por allá en aquel entonces Esa era la ruta de la raza que Bueno, de la mayoría de la raza Que corría de De Laredo a Guadalajara Para no irse allá por Por Concha del Oro, por Zacatecas Cuando era de 1 y 1 Se venían acá por Por la cuesta de los Marranos Y ahorita ya Ya que hicieron el tramo allá De Concha del Oro hasta Zacatecas De cuatro carriles Pues ya está un poquito más Más traficado allá Bueno, más traficado más bien Porque cuando era de 1 y 1 No, cuando pinches En aquellos años El más tiempo que recorría aquella carretera Fue cuando anduve con un cabrón de Saltillo Andaban los de Permisioneros En Transportes Quintanilla Y los que más corrían por allá Eran los de González Trucking Los de Free Express Los de Quintanilla Los de Transportes Nuevo Laredo Una compañía de Aguascalientes Que se llamaba Medel También unos termos Este, ¿quién más? Ah, bueno, los cementeros Que eran allá de Zacatecas Aguascalientes O sea Pero sí Y las compañías grandes Nada más esas Si mal no recuerdo Nada más esas Esas corrían allá por aquel rumbo Aquel tramo Y este Y ya la mayoría de De las compañías de Laredo Corrían acá por Por San Luis Por Los Marranos Este Lo que era la desaparecida Tunza Auto Express El Bravo Fletes México Chihuahua Y varias otras Vale Varias otras compañías Y pues así es, ¿no? Nada Y ya Como en el que sería Como en el Como en el 2002 Hiciendo esta Esta carretera O alguien que Que sepa la fecha exacta Ahí pasa el dato Por favor Que yo no recuerdo muy bien Yo no recuerdo muy bien Si fue como en el 2001 2002 Ahí quien sepa Ahí en los comentarios Por favor Dejen El dato Pero sí Si por esta carretera Le rodeas más Para llegar Ahí al poblado De Vida de Arriaga Le rodeas más Y está más pesada Fíjense A que fue el que va subiendo Ya A vuelta de Arriaga Y nosotros también Digo Este carro Andá mal configurado Andá mal configurado Y andá Los pica piedra Este carro Está mal configurado Porque no sube Traemos 18 toneladas Y nada En el porto de flores Subía gatas Venía subiendo 40 40 40 Igual ahí En los columpios Deliberamiento De San Luis 50 40 Hay que checarle Porque Saca broma En la Zanadero De las ventanas Eh compa Y cuándonos Cuándonos Sus borregas Yo creo que Esta la sube Es más pesada De todo el tramo Anda Ya tenía Rasa que no pasaba Por aquí Algunos 6 años Yo creo Ay güey Fíjense Ahí de volada Veníamos ahorita 100 Y abajo 50 Con dos velocidades Menos Cuando Tanten Que la subida Está así Prolongada Tumbele Dos cambios O sea También Rúbanse En la Aguña Ay Beboso Bueno Túmense Tres Y ya Se la saben En este tipo De carreteras De carril y medio Conserva En la Extrema Derecha Así como El compa Del full Para Dar Para Permitir Un rebase Más Más Rápido A la Rasa Que Traiga Más Vuelo Más 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 los que corren allá de Monterrey, Laredo, Saltillo, hijos de su pincha madre. No mamen. Es válido. Es válido superarse. Es permitido para todos, ¿verdad? Pero les digo. Porque anda mucha gracia que anduvo los urbanos o los taxis. Y, o sea, no hay bronca, ¿verdad? Pero las mañas que prendieron allá. Allá déjenlas. Las mañas que traían, que traen de los urbanos, de los taxis o la chingada de los repartidores. Allá déjenlas. Aquí es otro pedo. Aquí. Un descuido, una negligencia, cuesta vidas. Un chingo de vidas. Y han costado. Descuidos. Por un más mínimo descuido de no poner un direccional para dar la vuelta o para incorporarse. O sea, es que se salen sin poner direccional o que se meten igual a la brava. O sea, no mamen. Todos esos detallitos han costado vidas, ¿verdad? Y, pues, ¿qué necesidad hay de eso? No hay como hacer las cosas bien y no tener ningún accidente. Porque, como ya les he dicho antes, ¿verdad? Después de un accidente ya no es igual. Por eso, las mañas que traigan de los urbanos, de los taxis, de los repartidores. Pues mejor allá, allá déjenlas. Aquí es otro pedo, anda. De por sí, el gremio está de la chingada. La imagen del gremio está de la chingada. Y luego, pues, con esos güeyes. Con esas mañas. Pues, acaban con el cuadro. Y, pues, está cabrón, anda. Pero, bueno. Y, de nomás, anda. Tramos en mi desértico y desértico. Y, pues, bueno, anda. Ahí les voy a dejar un rato. Ahí más adelante les seguimos, Simón. Cuídense. Saludos a todos.